Música Que interesante es lo que me acabo de conseguir En esta hoja de una historia muy bonita e importante Dice que el 10 de junio de 1813 Un hacendado del pueblo de Mucuchíe Ubicado en Mérida en los Andes venezolanos Le obsequia al libertador Simón Bolívar Un perro de la raza Mucuchíe Durante la campaña admirable en 1813 El libertador pretendía ingresar a la hacienda Moconoque Cerca del pueblo de Mucuchíe En busca de resguardo y alimentos Pero es confrontado por un perro Bolívar al ver la valentía del animal Le pregunta a don Vicente Pino Dueño de la hacienda si le puede conseguir Un cachorro y este le regala al perro Bolívar le coloca el nombre de Nevado Por su pelaje de color negro Salpicado con manchas blancas Nevado acompañado a Bolívar En todas sus campañas militares Incluso a través de la cordillera de los Andes En ocasiones Nevado era cuidado por un indio llamado Tinjacá Al que los demás oficiales del libertador apodaban el Edicán del perro Bolívar aprendió de Tinjacá los silbidos para llamar al perro En la batalla de la puerta Nevado y Tinjacá fueron apresados por Bobes Pero afortunadamente lograron escapar poco tiempo después Nevado murió atravesado por una lanza en la batalla de Caramobo El 24 de junio de 1821 Tinjacá también falleció en esta batalla Intentaba salvar al perro Simón Bolívar se acerca a Tinjacá Antes de que muera Y este expresa Mi general nos han matado al perro En la actualidad existe el poblado de Mucuchíes Y en la plaza Bolívar un monumento en honor al indio Tinjacá y al perro Nevado El perro Mucuchíes es la raza canina oficial de Venezuela Mucuchíes 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 Mucuchu 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 CC por Antarctica Films Argentina